saludos buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores vamos rumbo a donde jose fregay una vez más parece que el espíritu de jose fregay quiere que nosotros lo entrevistamos simplemente de noche porque ahora nuevamente se repite la historia saben que el hombre trabaja mucho de día y no tiene espacio y nada vamos a hablar de de su nueva morada que acaba de comprar y para que ustedes como clientes y también como espectadores sepan bien donde el hombre vive nosotros como siempre haciendo la obra no importa el día la hora ni la fecha nosotros no tenemos ahora si es para llevarle el contenido a ustedes orgánico como ustedes les gusta nosotros siempre estamos activos vamos allá señores miren aquí ya estamos llegando a la nueva morada de jose fregay el hombre que gracias papá dios luego a la 21 división y a el espíritu de luz que él sigue fregay la ventana división el hombre ya tiene su casa tiene su su techo esos son pruebas de que lo espíritu cuando tú haces la cosa bien el espíritu te recompensa en el país ustedes saben que la primera vez que nosotros le hicimos la entrevista aquí la primera vez que nosotros le hicimos la entrevista él tenía él vive en una casita alquila en san carlos hoy en día él vive como le llaman este barrio en la clínica en el barrio de la clínica villa hermosa pero en lo de él eso lo muy importante y nosotros como siempre llegando a esta hora pero doblando aquí vela la segunda en la media perdió heavy como siempre nosotros llevándole la historia a ustedes la vivencia de cada espíritu de cada hermano espirituales que eso no le sirva de envidia sino de motivación nosotros lo hacemos para motivar a cada uno de ustedes los servidores que haciendo la cosa bien se puede mirarlo aquí estamos llegando a la casa de josé fegay señores hombre tiene su cosa bien arreglar ya bien armada mira tiene su portón todo lo de él vamos allá vamos a ver josé fegay miren hoy y ahora recordándole estamos aquí donde josé fegay como siempre nosotros le damos un cheque de lugar para que ustedes se familiaricen miren aquí esto un centro espiritual josé ustedes saben josé le hicimos una entrevista el año pasado ya en el 2021 hace uno cuántos meses de animación como como cuatro o cinco meses miren miren lo que ha logrado el hombre de aquí allá miren aquí ya ustedes saben nada nosotros vamos ahora a que él nos cuente y nos diga su historia qué ha pasado cómo llegó aquí cómo fue este proceso como como los seres y todos lo bendijeron para llegar aquí vamos allá miren aquí señores como siempre nosotros familiarizamos con el lugar aquí el centro espiritual josé fegay como siempre nosotros le damos un chequeado para que ustedes se familiaricen con el lugar miren aquí aquí son la esplanada donde se sientan la gente y donde trabajan el hombre tiene esto alquilado aquí aquí al lado hay un colmado aquí está su boca como siempre prendido en candela y miren qué preciosidad señores m aquí centro espiritual josé fegay vamos allá saludo manito bendiciones como te sientes bien bien gracias a dios amén amén bro quiero darte la gracia de antemano como siempre por tu sedeme la oportunidad mira la hora desde qué hora tú estás trabajando para que la gente sepa estoy trabajando desde las ocho de la mañana hermano desde las ocho de la mañana entrevista yo quería hacerlo a partir de las dos de la tarde pero no podía no podía tuve que trabajar y el fárame ayer sí para poder hacer la entrevista hoy pero gracias a dios la misericordia lo estamos haciendo pero no es ahora ok lo quiere hacer o sé cuánta gente con cuántas personas tú trabajaste ayer ayer yo tenía alrededor de 29 personas 29 personas y hoy pero hoy yo pensaba que iba a ser más corto porque recibí 29 personas ayer pero hoy cuando abrí el puertón a las ocho de la mañana y había una fila de vehículos hermano y yo creo había como 37 personas 37 personas 37 madre mía josé pero los días normales tuyo con cuántas personas tú trabajas tú trabajas de lunes a viernes como el lunes viernes pero a veces se puede trabajar los sábados los domingos siempre ha dicho cuando sea un caso de emergencia pero si es como un doctor si es por una consulta o un trabajo no 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 ahora si me entrego una enfermedad sábado o domingo obligatoriamente hay que entenderlo ok pero los días trabajas de lunes al viernes ahora ese altar hay días que llegó más personas lunes martes viernes llegan más personas sí pero no hay ningún día que yo abrí ese altar para no llegar a 15 20 personas 15 20 personas hablando de eso tú tienes un alemán de viníes claro que sí pero es un fe de haití llambetro ay mamá ese es el alemán de viníes que no es que no es que no es como que tú fuiste de haití a bucún puen para eso no 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 usted sabe lo mío yo siempre ha dicho la verdad lo que se llama cumplo un puen ese yo no lo conoce tú no sabes lo que es no el puen mío ti llambetro de un fe de ahí boso mamacita así o sea tú tú nunca ha ido a haití a comprar un espíritu de que no no voy para ti a comprar un espíritu solamente voy en haití a donde yo nací en el altar de mi abuelo de mi papá ok y le doy comida a los misterios ok a gran papá o un fe de ahí amén después de comida esos barracos y arrancó para acá yo nunca pisa un altar de un bluco nunca nunca pisa al darle un bluco a un ejemplo si me invita una fiesta o algo así pero de que un trabajo diga en haití de que hago con un puen no en serio nunca y tú no ha encontrado la oportunidad de alguien como que que te ofrece allí en haití mira mucha gente con la gente pero en el barrio mío a donde yo nací en ese michel de la tarde la gente no va a ofrecer eso porque él sabe que ese es un don que yo tengo yo nací con eso tú naciste con lo tuyo y entonces yo no voy a agarrar de que yo va a comprar un puen para hacer dañar lo mío lo mío es natural y naturales ahora cuando ferai y tijan y bosú creo que yo no puedo yo retiro de eso te retiras si no va a inventar increíble pero entonces vamos a suponer cuáles son los trabajos que más que más la gente buscan ahora mismo en sentido general bueno por ejemplo escúchame tú tenía 37 personas hoy si de esas 36 personas cuáles son los trabajos más comunes bueno tú sabes los otros días o bien llegó un muchacho que me trae un agente enfermo que lo trae de otro lugar cuando llegó aquí yo iba a subir misterio pero yo no había empezado me siento una alegría yo me el mitero me subió abajo la remante entra aquí en el altar por una palabra que dijo el muchacho o me dijo yo trae la mujer me aquí porque a mí me dijeron aquí levanta muerto wow y de verdad yo me siente una alegría hermano de verdad desde debajo de la rama me subió el cuerpo me subió el misterio por esa palabra porque tú sabes la mayoría gente que ha venido aquí hermano a gente que ha venido a buscar algo para su suerte sí y lo trabajaba aquí en esa cadena no hay una persona que ha llegado aquí para no mandarme otro y tú sabes hay muchas personas que viene a un amarre y todo gracias a dios la misericordia yo no estoy pasando vergüenza amén otra pregunta que te quiero hacer jose en algún momento ha venido un colega un brujo que mira estoy flojo mucho vienen aquí aquí ha ido cuando yo estaba en san calo y aquí también ha venido mucho y yo ha ido yo lo hago mira vamos a hacer punto así vamos a hacer ese punto entonces hay brujo que viene cuando venga hay muchas personas que lo conozca a ellos yo no deja esa persona haga fila sí porque en haití hay una regla en haití tú llegas y tú dices yo soy brujo el brujo te deja pasar después de la persona que está adentro esa persona yo lo tengo en condición ok para que otra persona veja la nota buscando una fuerza lo que yo no y luego que esa persona buscan esa ayuda este cumplen como te digo lo mío es para ayudar a lo que me busca hay muchas personas a veces que me dijo mira hermano yo te traigo eso de agradecimiento pero no porque yo hago un trato con esa persona que tú tienes que no porque lo mío hermano y naturalmente o sea escúzame o sea que si un colega brujo tú no le pones condiciones eso es lo que me quiere decir para yo poder entender si un colega yo sé esa es un brujo un brujo se siente que está flojo yo le doy una ayuda a esa persona yo le explico mira porque nosotros que trabaja brujería no puede dejamos todos a lo misterio a lo espíritu correctamente entonces esa persona yo trate ayudar a esa persona si es si hermano mientras usted vaya bien si usted quiere usted trae un rumbo ahí un debo a algún feo ahí pero no porque esa persona tiene un compromiso que tiene que venir a pagar mis 20 30 mil pesos no porque prácticamente podemos decir que un colega exacta entonces como un colega no se puede venir a poner condiciones no 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 y ya yéndonos por el mismo tenor cual 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 que tipo de 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 vamos a suponer trabajo puede venir a un colega porque yo entiendo aquí en república americana la persona se los hallan grandes pero en haití hay brujos grandes que van de otros brujos grandes claro el eso mira yo no yo no puedo hacer este trabajo ayúdame a pasar por ahí porque y vamos a repartir yo tengo personas que ha venido aquí que lo llevo un trabajo mira yo tengo una persona presa yo estoy haciendo un trabajo para sacar a esa persona de la cárcel ha hecho tanto trabajo no me ha dado resultados yo vengo para que usted me ayuda y hay personas también que tiene su altar que tiene tanto tiempo trabajando ya llegó un momento y ves que no está llegando gente no está dando resultados y me busca y yo en el altar de esa persona yo hago un trabajo en el bucán guau y yo lo preparo y tiene que llegar a su gente tiene que llegar a la gente y y no solamente llega sino también encontrar resultados claro claro o que abajo tiene que encontrar sus resultados exacto jose otra pregunta hermano como te iba diciendo quiero hacerte una pregunta personal si tú sabes que yo tengo muchos seguidores y en una en una de la otra entrevista que yo te hice un seguidor te hizo una pregunta y me llamó mucho la atención ese seguidor preguntaba qué él era como poco conocedor de la 21 división y él quería saber qué tipo de ayuda tú podía darle para él introducir y tener no tanto la experiencia como tú pero si no aprende algo que tú le puedes decir esa persona tú sabes hermano nada el que no nace para trabajar blujería usted puede haya como un diablo al final todo te vas a limar todo te vas a limar por eso yo siempre da un consejo si a los colegas míos si usted siente que la cosa no te está saliendo bien mejor yo amo a otro brujo que te da un apoyo te da una mano pero esa persona un ejemplo hay personas que le suben un misterio el misterio lo subí a la persona no es porque esa persona porque le suben un misterio que tiene que trabajar blujería si no el país entero te va a pasar casa a casa tú de la blu pero pero hay mucha gente de que le pasa una brisa lo dejamos y hay mucho que trabaja misterio que nunca sube un misterio en la cabeza y su trabajo salí correctamente ese lo hacía mi abuelo tu abuelo trabajó mi abuelo sí mi abuelo lo hacía entonces la hay personas que le gusta la cosa de brujería yo lo entiendo ahora esa persona yo no le puedo un consejo tú tienes que poner a trabajar ahora si la persona le subo un misterio a través de ese misterio que le subí a la persona si la persona la persona se puede bautizar pero no es para trabajar porque si usted no nace con ese don yo no te puede ser donde trabajo no porque hay personas que sirven para tú estás tú naciste para ser servidor no para para servir porque hay personas en vez de servirle a los espíritus quieren servirle a los demás al humano entonces tú le aconseja que tú le dices que si tú no naciste para eso no te enfoqué ahorita lo que va a hacer los trabajos salí mal ahorita agarra y se retira entonces lo pone a criticar a nosotros por eso yo no puedo poner a la persona mira si vamos a hacer esto vamos a ayudarte para tu trabajar no ok no y como una persona puede saber que tiene el llamado espiritual para ser brujo ok esa persona le subió un misterio en la cabeza y ese misterio primera vez que sube segunda vez que sube tercera vez ya tiene que hablar y entonces esa persona obligatoriamente tiene que tiene un apoyo de otro brujo que ya tiene más conocimiento y le va a decir mira tú puedes trabajar y el mismo misterio lo avisa a las personas en el sueño qué tipo trabaja que tiene que hacer porque hay mucho trabajo yo hago en el sueño que me lo enseñaron o sea tú a veces un trabajo viene tú no tienes que llamar el espíritu porque ya no 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 yo tengo mucho trabajo que no llamo mi teléfono un ejemplo ese caso tú no llega y te va a dar un detalle usted me hizo una entrevista todavía no tiene un año en san calo si yo vivía alquilado vamos vamos a hablar de eso ahora vamos a hablar de él vamos a llegar y ahí que yo va a llegar con ese tema tranquilo vamos a llegar y páralo ahí entonces ok o sea tú hablaste minuto atrás que tu abuelo que trabaja yo iba a tocar ese tema sí porque mi abuelo a veces tú llegas en el altar de mi abuelo pase un trabajo mi abuelo no llama misterio y a veces hay trabajo que le da abuelo a él para salir y él se acuerda en su altar y ahí me da el sueño lo explica todo y ya se me ha pasado yo tengo trabajo a veces yo llamaste de llamar tiyan porque hay personas que tienen un reguardo cuando la persona tiene un reguardo es difícil usted hace un trabajo para ese trabajo entre esa persona entonces como escúzame escúzame cuando una persona está resguardada y va y otra persona va dando un brujo es difícil que le entre el trabajo por ejemplo hola que tiene un reguardo ajá y vino una mujer aquí para hacer un trabajo ahí vamos amarre sí para hacer ese trabajo y amarre oigan a veces se dice mira yo hice un trabajo no me salió el brujo no sabe trabajar no eso tú tienes un reguardo el misterio que te dio ese reguardo todos los misterio se unen uno el misterio que te dio ese reguardo es para protegerte sí entonces más fácil yo hago un trabajo lo entra usted que tiene un reguardo sin meterlo en la cabeza oye ahí entra más fácil o que hace un trabajo con un misterio ya estoy entendiendo que muchas veces cuando el misterio por ejemplo ocufe gai y la persona tiene ocufe gai también y tú y el ser ve que a la misma gente que el reguardo el trabajo no sale no sabe mira pero que hace ese punto sin meterlo en la cabeza entonces con que si nadie está bien pero ese punto hay que saber entonces eso era lo que hacía tu abuelo y eso lo que tú haces ahora también no solamente eso pero ese yo lo hago también si también es lo que hay mucho porque yo tengo muchas personas fuera del país que me llama pase trabajo y cuando yo está haciendo ese trabajo de la persona yo tengo yo subí misterio yo no subí misterio y el trabajo de esa persona sale como si fuera está aquí presente como si fuera con meterlo en la cabeza ahora yo hago ese trabajo así con la cabeza fría pero yo deposito ese trabajo en nombre de un misterio pero el trabajo yo lo hace tanto a mí porque yo no lo va a decir me llama allá afuera para hacer un trabajo así yo estoy trabajando en la cabeza contilla en petróleo ti ya habla por teléfono poco se habla por teléfono no yo hago el trabajo a tanto a mí porque yo sé mis puntos lo que yo tengo que hacer o la cuando termine ese trabajo yo voy a enviar ese trabajo si yo confía 7 y ya un como tiran que más viaja que todo esto yo deposito ese trabajo con pillan petróleo ok guau que bien que bien 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 especificado bien explicado jose pero una pregunta tú sabes que muchas personas están fuera del país necesita un trabajo grande y esa persona no puede venir aquí entonces no es como mucha gente que agarran el teléfono verdad y se hacen pasar por los misterios uno lo tuyo es ilegal mira soy yo que tengo a trabajar soy yo que estoy hablando tu deposita el trabajo al nombre ese espíritu hace la expedición como decimos yo hice dos consultas a personas fuera del país aunque lo llama a la plaza que trabaja conmigo lo llama a ella yo tenía fegai hoy yo trabajé con fegai y trabajo con fegai entonces lo llama y lo hice la consulta si ahora cuando una persona yo está hablando con la persona que quiere saber algo yo agarro un velón de siete potencias yo pide el nombre de esa persona lo escribí siete veces lo pone por debajo de ese velón como si fuera tú estás leyendo una carta porque yo no trabaja solamente con mi teléfono en la cabeza yo trabaja con la cabeza fría también porque ese es un don que te va a decir que yo nací con eso no toda la persona porque yo soy ese feo que me vayan por teléfono te está hablando con fegai no no usted va a hablar con fegai si usted viene aquí personal ahora usted llama a la persona que trabaja conmigo a tanto yo tengo el espíritu en la cabeza usted habla con el misterio pero no soy yo con fe en la cabeza que va a agarrar un teléfono hablo contigo no 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 bro bueno vamos a llegar al punto donde todos quieren llegar como dice el legado la primera vez te hago una entrevista en san carlos en una casa alquilar sí y de repente ahora tú vive en esta mansión háblanos de esto hermano siempre te digo yo tengo agradecimiento a fegai yo nunca tiene va a terminar de hablar de un fegai cuando tú me hiciste la entrevista todavía no tiene ni un año no a donde yo estaba en el callón todavía tengo agradecimiento esa señora cada vez yo voy allá lo lleva a su romita y lleva a sus 100 pesos porque no todo el mundo en el pueblo que te va al kilo en una casa y para que tú veas yo te da a ti lo mío después de dios en san carlos yo haga yo hacía prillé gaga yo no tú fuiste a ellos no tenía patio no cerró esa calle tú cerraba la calle con la gente yo hago prillé y gaga y matar animales ahí ahora la última fiesta que yo iba a hacer yo lo hice aquí realmente pasé octubre de tres días esa fiesta tocaba en san carlos y yo lo digo a algún fegai mientras que no me dé un patio yo no hago más fiesta yo retiro de lomiterio y en menos de un año te la vio de que tú y menos de un año voy a hacer la entrevista en abril en abril ya en junio yo cumple esa casa y yo estoy aquí desde agosto cumple esa casa y cesar dos habitaciones para trabajar y cesarra más ya esto nadie puede decir a mí mira llegó la ola ya tú no puede trabajar más mira yo no queremos aburrían no gracias a dios a lomiterio ahora yo cumple esa casa te va a explicar cómo es yo compré esa casa a través de una persona esa persona me llevaron una gente enferma esa persona lo anda con esa persona en diferentes lugares aquí en las romanas lo llevaron también para el sur no encuentra los resultados ellos fue a ella y se le una consulta y subió tiján petro lo explicó todo todo ellos se quedó dudoso y se fue lo para afuera llevarlo para estados unidos de estados unidos llevarlo a japón de japón lo llevarlo en china y cuando se quedó literalmente literalmente si las personas de aquí en las romanas guau e hijo de un pegoteo recién llegado de grande liga o que el nombre yo lo va yo no va a mencionar no 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 resérvatelo y hermano ellos vuelvelo para atrás me trajeron esa persona cuando me trajeron esa persona voy a decir yo voy a curar a esa persona ferai subió lo dijo que no que no hay vida en tu cabeza si y cuando ellos se iban ferai llamaron de nuevo y el muchacho que estaba conmigo mira el mito ese que venga y de ahí fuimos para el cementerio con esa persona fuimos para el mal a buscar un galón de agua del mal con ferai en la cabeza en el vehículo de ellos y manda a comprar una caja de muertos y manda a comprar una gallina se hizo un trabajo ahí mismo el mismo día y le dijo tráemelo mañana en una persona tú pasaba la mano así el cuerpo de la persona quedaba en tu mano quedaba en tu mano y a través de esa persona ese tenía un muerto encima pero como es un niño me dio mucha brega porque al ser un niño hay muchos remedios tú no puedes dar ese niño para tomar y como estaba el cuerpo hay muchos remedios tú no puedes juntar encima de esa persona después que ferai hizo ese trabajo esa persona te va a decir después de dios yo sané a esa persona yo lo sané porque yo amanece hasta tres noches en el cementerio buscando remedios por todos los lados y esa persona a través de esa persona a través de esa persona llegaron a ti a través de cómo esa persona llegó a través de un amigo que tiene un amigo que estaba mal me llevaron en el altar y lo dijo si usted lo lleva y cuando llegó cuando llegó mi verdad yo no llegó la persona yo estaba llorando porque cuando lo vi esa persona yo tengo todas las fotos de la persona te va a enseñar pero después te lo voy a enseñar personal te va a salir lágrimas es un niño de ocho años no, 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 no me lo enseñe de verdad esa persona no tenía tú pasabas así no tenía piel no era un muerto que tiene encima wow pero de verdad y cómo por qué y cómo llega ese muerto a la vida de ese de ese de ese tuvo algo personal porque eso no era para ese niño o sea tuvo algo personal con los padres con el papá ese era para su mamá para una vaina de celos entre familia un familiar ¿un familiar fue que le hizo eso? ese vaina de celos entre familia y de sangre un familiar y Tillán lo explicó así, así, así y la persona le va a pedir perdón y la persona fue donde el papá del niño lo dijo que me disculpe y lo dijo el muchacho que culó a esa persona después de Dios mientras la vida tiene ese niño él lo tiene que llamar papá yo lo culé de San Carlos ya vino aquí tres veces wow gracias a la miseria ya vino aquí tres veces viene ese niño me llama padre y la persona que lo hice es la mamá del papá del niño y el fue y el fue lo explicó lo pidió perdón como Tillán lo dijo va y te va a explicar porque lo mandó porque así, así, así así mismo fue y ese aquí es la romana la abuela de él fue que le hizo eso sí, pero lo mandó fue a la mamá para separar y hacer baila parece que la mamá es algo personal la mamá tenía su reguardo no le llegó a ella pero le dio al hijo la mamá no estaba en la casa ese día no porque tiene un reguardo esa gente no es gente de eso ellos meten eso a través de ese niño wow a través de ese niño gracias a la misericordia lo importante para esa gente yo soy un dios para esa gente a través de esa gente yo estoy aquí hoy con gracia a la misericordia sí, entonces cuando los seres quieren hacer su trabajo buscan como se hace y cuando llegué aquí a los cinco días yo hice un agradecimiento yo toco un agabas sí, yo vine, yo vine yo vine y después de eso yo hice una fiesta de tres días y ahora tenemos fiesta nuevamente de cuatro días en qué día qué fecha, qué día son tu evento estoy esperando que pase el 21 de enero ok después del 21 de enero vaya a más fea y para qué pone la fecha pero quisele empezar este mes ok este mismo mes sí de enero sí entiendes entonces a través a través de esa entrevista hermano toda la vida tengo mucha gente ayer mismo tenía cinco personas en San Carlos wow porque toda la vida pensaba que yo estoy allá vamos a aclararle a la persona y darle la dirección correcta a través de esta plataforma para que la persona sepa dónde tú te has buscado ahora porque hay mucha gente que me llama ajá a través de la otra entrevista entonces si no yo no estoy en San Carlos la persona piensa que es otra gente entonces si no soy yo sé sí yo me mudé entonces la gente no bueno ya ahora ellos van a quedar claros sí ahora yo estoy aquí en la lechosa ajá donde Sevilla hermosa sí yo estoy esa casa es mía gracias después de Dios de la misericordia estoy en el medio de dos rutas ese que pasa en esa esquina la ruta de los maestros y esa es la ruta principal esa es la calle de los maestros ahí esa es la calle de los maestros la ruta de los maestros que pasa por la clínica ok usted llega a esa bancaloteca hay una ferretería grande ahí todo el mundo es decir llega de la ferretería sedeño porque yo estoy detrás de la ferretería cuando usted está en la ferretería se ve la bandera ok usted coge una aguaguita que va en la ruta normal te va a dejar en la ferretería usted coge la aguaguita de los maestros te va a dejar en la ferretería yo estoy detrás de la ferretería gracias a la misericordia o sea algo más que tú quieras agregar que tú quieras decir bueno lo que yo te puedo decir hermano los que meten a trabajar la brujería tienen que saber en lo que tú estás ajá primero Dios confie en usted primero no en los misterios Dios primero confie en usted y después en los misterios ok si usted confie en usted en los misterios lo que usted pede a los misterios ellos te lo van a dar eso se lo van a dar porque yo para mí yo le di un batazo le di un batazo gracias a la misericordia no 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 con la base llena ay mi madre porque ese yo no lo esperaba José antes que tú culmines antes que culminemos quiero hacerte la última pregunta en algún momento hay brujos aquí en la romana sin faltarle el respeto que tienen más tiempo que tú y no han logrado lo que tú has logrado en algún momento te han subestimado ellos a ti yo tengo muchas personas esa pregunta que me ha hecho a mí yo tengo muchas personas que me dijo hermano te felicito porque hay muchos que tienen más tiempo que tú trabajando y todavía no puede decir mira yo tengo ese bucan mira yo tengo esa rama no porque los misterios no trabajan a veces somos nosotros que somos un charatán que somos sinvergüenza yo me voy a yo sé de emoción no es que somos nosotros que somos sinvergüenza hermano real porque aquí nadie te va a decir que vine a hacer un trabajo que José Luis cobra 3 mil pesos ni 4 mil pesos antes del resultado yo que trabajo aquí por chirata pero los misterios no me deja pasar vergüenza yo tengo gente que ha venido aquí yo hago un trabajo ese hermano la persona anda con 50 30 mil pesos y aquí no gata ni 2 mil wow pero los misterios yo tengo gente que ha llegado aquí toma ese 10 mil si no sabe quién es toma ese 20 mil de agradecimiento sí lo que pasa es nosotros que metemos en eso usted cree que yo va a trabajar con algún feraiti ya en Petrodula 5 o 7 años trabajando a ellos ahí y no tengo a donde recibir una persona no tenga a donde prende una candela ellos somos nosotros que son sinvergüenza echar a tanto no los misterios no dejan nadie pasar vergüenza bueno señores antes de pedirnos José danos tu número de contacto nuevamente 809 949 8374 el otro 809 975 par de 862 repítelo por favor 809 949 8374 y el otro 809 975 8862 estamos ubicados en Villahermosa Villahermosa la lechosa la lechosa el barrio la lechosa en la ruta de los maestros detrás de la feletería sedeña con gracias a la misericordia aquí está José Fegay José hermanito quiero darte las gracias reiteradamente por tu tiempo gracias por tu tiempo y antes de despedirnos darle un chequerao a tu bello altar señores miren aquí esa botella es de bozú ay mamá esa botella de bozú madre mía miren aquí gracias a la misericordia señores miren aquí ya ustedes saben José está ubicado en la lechosa Villahermosa reiteradamente para que ustedes sepan si miren aquí el hombre está aquí miren aquí aquí no hay nada gracias a la misericordia que aquí no hay nada de este rol no 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 es todo aquí hermano es naturalmente solamente usted sabe hay su punto si si es un respeto somos la fuigine la fuigine con gracia la misericordia gracias hermano que pase buena noche bendiciones gracias hermano gracias por tu tiempo hermano amén gracias a cada uno de ustedes los guatorianos por siempre estar apoyándonos en todos los eventos espirituales rompe nos vemos en el próximo ¡Gracias!